GENERA ROCK Es una experiencia muy grata, de verdad, escuchar tantas buenas propuestas me da mucha satisfacción. ¡Hey! ¡Buenas noches! Hola, hola, hola. ¿Qué tal gente? Buenas noches y bienvenidos a la tercera entrega de los premios. GENERA ROCK 2013 Artista nuevo. Como sabemos, esta categoría es reflejo de que Perú es grande y que el rock también fuera de Lima, también lo es. Este año vamos a tener, bueno, tenemos tres bandas de Cusco, una de Arequipa y una de Lima. Y también es un ejemplo de que la gente siga haciendo cosas más allá de que el terreno sea hostil. Categoría Artista nuevo Kikes Band Cuerdas No sé nada de mi niña, de cómo estarás No, Icarina Berri De buscar en el tiempo De encontrar en el viento Y la verdad Chitata El ganador es Go Icarus Muchas gracias. Buenas noches. Estamos recién llegados de Arequipa, nos sigue el rock y que le dio la música. Gracias. La ganadora del premio 2013 está entre estas cinco guapas y las talentosas cantadoras que la verdad nos deja con la boca abierta. A continuación, señores, se presentan. Categoría Categoría Mejor vocalista femenina Danitze Cuando el viaje acabe, compraré un lugar María Laura Bustamante Que te espero conectada de madrugada Claudia Mahurtua Pamela Rodríguez Pamela Rodríguez Mariana Polar La ganadora es Dalitze La ganadora es Dalitze ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver? Cae la noche en mi jardín Los monstruos se han levantado Nunca me dejaron salir Son bandas que han trabajado mucho este último tiempo lanzando trabajos sólidos que han incluso ido más allá de lo que es el movimiento metal. Categoría Metal Charlie Parra del Riego Locomotora Dehumanizer Nautilus Cocaine Cowboys Bien, es una persona que ha ido abriéndose una carrera dentro del metal y repercutiendo también fuera del metal, ¿no? Es este, una pide un abrazo, un aplauso, también, vamos a abrazar también con mucho cariño, ¿no? A Charlie Parra del Riego Quiero agradecer a Genera Rock por esta iniciativa, que de hecho nosotros sabemos de que no es muy fácil llevar a cabo un colectivo a una premiación de este tipo. Gracias a ello, gracias a ustedes por estar acá y bueno, créanme que a todo lugar que voy trato de dejar en alto el nombre del Perú, ¿no? Gracias. Los programas siempre, los showman, la gente que está adelante, siempre son los que hacen la unión con el público. Digamos que es la energía pura de la banda, ¿no? Categoría Mejor performance en vivo Ushpa Lazarita Quikas Quikas van Soy consciente en tu mente, espera tu bendición Y dets en Alba Amén Los ganadores, el ganador es Ushpa Estamos muy contentos del esfuerzo que ha hecho a Genera Rock Y que sigan más esfuerzos de sí para unir más a las bandas, que es lo que falta más que en Perú y eventos como Genera Rock Espero que continúe eso y no se preocupe muchachos que esto lo recibimos con humildad y cada presentación de Ushpa Sea acá en el Perú como en el extranjero, vamos a representar muy alto el Perú, carajo Gracias El disco del año debería ser el disco más vendido Pero ya saben A lo mejor es pura piratería y no se vende mucho, entonces el que más sona es los radios Ya sabes, ¿no? Categoría Disco del año Mar de copas 6 Y mi amor Todavía sabes enfrentar Cuchillazo Destruir todo de nuevo En el alma del bueno Objetivo y la vida The Death and Alba Whisper of Death Los Silver Morning Los Silver Morning Dehumanizan el completo Estoy sorprendido, estoy agradecido Y nada, chicos, adelante Los grupos que se vienen también son extraordinarios Estoy escuchando muchas buenas propuestas Muchas buenas alternativas Y nada, creo que en esto estamos ganando todos Con iniciativas como esta de General Rock Con sobre todo el trabajo de todos nosotros Y con las ganas de juntarnos cada vez más Somos un solo grupo finalmente ¡Gracias! 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 Nosotros vamos a presentar la mejor canción del año Sí, es una categoría un poco difícil Este... Para ti Claudia, ¿cuál sería la mejor? O sea, ¿quién tendría que tener la mejor canción? ¿Verdad? Es bastante relativo ¿Verdad? Una mejor canción... ¿Sería... ¿Verdad? ¿No? Es una canción Bueno, yo creo que una canción... Evidentemente no es la canción... En nuestra realidad creo que no es la canción que más pasa en la radio Por ahí lo has dicho Porque hay que pasar más buenas canciones Como las que acabamos a ver Y... Yo creo que la canción tiene que transmitirte Lo que sea que quieras transmitir, pero tiene que transmitirte Categoría Canción del Año Canacu y el Tigre Bicicleta Tres por la tarde Go Icarus Llamour en Asian English Amadria Libertad Hoy soñé Un mundo hecho de... Nautilus Endless Lair Last night I went to... La prensa especializada La gente dirá... La prensa especializada estará en la televisión Estará en la radio FM Pero es todo... La prensa especializada está aquí Están en los blogs Están en las revistas Están en los... Las radios online Así que... Bueno... Estamos muy agradecidos de esto Este premio se lo dedicamos a todos nuestros seguidores Y yo particularmente quiero dedicarles a Nali Y... Gracias por todo El rock en el Perú con los años Ha visto un gran crecimiento Entre las bandas precisamente denominadas alternativas En donde la gran mayoría asocia a las bandas indie independientes Es bandas que... En base a la autogestión Y a la música Que... Obviamente el stand mainstream Que se escucha en radios Está dando que hablar El rock alternativo es... Todo lo que Isabel menciona Es ir un poco más allá de la... Del formato... Del rock para la redundancia Y es darle un toque más... Experimental... Digamos... Innovador No solamente es el sonido de... Digamos... Song Garden O de Nirvana Como algunos parecen creer Pero de Corea Young Alternativa es mucho más que eso Categoría Rock Alternativo Las Amigas de Nadie Dame una droga que me ayude a olvidar Subway Elephant Movistar En una planta en nombre 1,302.003.003.003.003.002.003.003.003.00.000 tío de la sınavra Espera tu bendición. Y los ganadores de categoría fusión son... Martín. Venga, venga, venga. La industria audiovisual ha ido de menos a más, desde el insignia Avenida Larco en los ochentas hasta hoy. Los videoclips han ido mejorando, producción, edición. Además, las bandas están apostando por los videoclips más que nunca gracias a las redes sociales, ¿no Charlie? Es correcto, mi brother, es correcto. Categoría Video del Año. Aman. Todo está perdido. Los Mushroom. Tatán. Amadria. Libertad. Sacro. Depresión. Amadria. 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 De una premiación como esta es que se valora realmente el esfuerzo de muchas bandas, de muchos grupos, de muchos artistas, de muchos talentosos músicos que justamente aportan tanto al arte en el Perú y que lamentablemente necesitaban un espacio como este. Un aplauso para ellos. La radio nos falló. Morteros. Pasamos. Y amor es por la lucha y la revolución. Suba. Ahora nosotros somos dueños de las armas. Los insecticidas. Decidí lo que podía el total recibir. Aeropasitas. Ahora vive, porque la vida está muy cara. Y el ganador es Aero Pajitas. Aplausos. Ahora sí, vamos a ponerle un poco más de ruido a esta noche. Vamos a poner una banda del Cusco, en el destino hard rock. Ellos son... La banda Cuerdas. Me quema, me aferra, me agarra el volante. El tiempo nos juega en lo real y los sueños tus ojos. Ya no pueden aguantar más. La pesadilla vuelve a mí. Hay ver atrás cuando despiertas. Y me miras con toda sensualidad. La música experimental es un ejemplo de que no hay fórmulas, no hay ingredientes para generar emoción, generar sentimiento. Así que ya saben, no hay que romper las reglas. Categoría experimental. El hombre misterioso. Tus riberas son las más profundas. De Dehmet, aviva. 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 Piloto, copiloto. Los Silver Moms. Los Silver Moms. Es Vedra. El ganador es... El hombre misterioso. Bueno, muchas gracias a Genera Rock por incluir categorías de todo tipo para sus premios. Es bueno saber que hay movidas de todos los géneros y de todos los estilos acá en Perú desarrollándose. Gracias. Gracias. Hablo de parte de las bandas nuevas, bandas de Lima Norte. Este... Y me parece súper bacán que haya presentaciones en vivo. Que... Que se premia el esfuerzo. Sin alternatorio. Sin alternatorio. Sin alianza francesa. Sin la Municipalidad de Lima. Y sin multicines. Sin estar. No hubiera sido posible este gran evento. Asimismo, debo hacerles recordar que Genera Rock es una organización cultural compuesta por... GK Magazine. GAPA Group. Generación Cero. Y un colectivo de individuos que no reciben ni un solo centavo pero se sacan la mugre, no duermen, no comen por hacer esto. Y muchas gracias por su licencia. Nos vemos en el Genera Rock 2014. Gracias. Buenas noches.